Un sujeto, identificado como Paul Menchaca, de 30 años de edad y originario de Arizona, Estados Unidos, fue acusado de fingir tener síndrome de Down para que un grupo de mujeres se encargara de bañarlo, y ponerle pañales para que hiciera sus necesidades. De acuerdo con información de medios locales, Menchaca publicó en Internet varios anuncios solicitando profesionistas especializadas en atención de personas con discapacidades. Además de mentir sobre su discapacidad, el sujeto también simuló ser su propia madre llamada a Anne cuando habló por teléfono con las mujeres que respondieron a la solicitud. Simulando ser su madre, el hombre mandaba mensajes de texto a las cuidadoras en los que exigía que sus partes genitales se lavaran a detalle, y castigos cuando ensuciara el pañal. Una de las cuidadoras decidió seguirlo hasta casa de sus padres, y logró descubrir que Paul Menchaca no tenía ninguna discapacidad. Al saber esto, acudió a las autoridades para denunciarlo. Posteriormente, los policías lo detuvieron y se encargaron de trasladarlo a la comisaria. Durante el interrogatorio, el hombre confesó que solo estaba jugando, y no imaginó que estaba cometiendo un crimen. Un juez dictó un año de prisión o una multa de 15 mil dólares, más de 300 mil pesos, para poder obtener su libertad. Finalmente Menchaca pagó la fianza, pero será citado a los tribunales nuevamente. Hasta el momento se desconoce si el sujeto padece algún tipo de enfermedad mental. Por su parte, las cuidadoras criticaron a la justicia, asegurando que no trataron el caso con la severidad requerida. Con información de SDP, Oxygen y WRickPoto, Facebook, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!